Hace años tenía Nenecho. Lo que pasa es la campaña te resta, tipo, voy a entrenar. Esta foto lo tomó Batata, Batata es mi entrenador. Quien le envió un saludo. Batata sabe, ¿no? El que pose toma esa foto. El rey, el monstruo. Bueno, arrancamos. Hacemos lecciones. Juntos, juntos. Vamos juntos, a ver quién se cansa primero. Juntos. Hacemos juntos, sí, mostrábamos la foto de Nenecho. Sí, juntos. Vamos juntos a ver quién larga primero, viejo, a ver quién arruga. A la una, a la dos y a las tres, va. Y así que hace. Dos, tres. Tres, cuatro. ¿A qué? Cinco. Hay uno que se está cansando. ¿Quién es? El de naranja se está cansando. Uy, sí. El que tiene cuatro años más. Mirá, yo estoy haciendo más. No, pero lo que pasa es que Hugo se toma su tiempo. Hugo hace... ¡Largo! ¡Largo, no, mire! No, el descaso de Nenecho. Ah, bueno. No, ya está. Hugo descansate más, Hugo. Hugo, o sea que se nota la experiencia de Hugo. Lento, pero seguro. Aquí, sí. El paso, el paso lento. Pero bien, bien. No, no, es fácil. No, no, es fácil. Yo no alcanzo ni cinco. ¿Puedo decir? No, no alcanzo, no alcanzo, no. ¿Puedo decir? No, no alcanzo. ¿Puedo decir? No, no alcanzo. Vamos, vamos. Vamos, vamos, Carlos. Mañana vengo así con el... Dale, dale, Carlos. Dale, Carlos. Dale, Carlos. Claro, dale. Dale, Carlos, ahí. Vamos, Carlos. Vamos. Dale uno. Sí. Ahí, ahí, ahí. Vamos. Bien. No, no, no. Vamos. Estamos atajando. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Viste? Está aquí, está aquí. No, 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 no. No, no, no. Mirá, tronche. Yo le necesito a tronche en el noticiero a esta vez. Ahí, Carlos, ahí, ¿qué hace? Ahí, 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 ahí. Vale. Dale, dale, Carlos. Está bien, cerré. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién sos vos? Perdiste la ocasión. Este noticiero, perdí el tipo. No. Después de 10, 10 para empezar. ¿Eh? 10 para empezar. La experiencia va a empezar. Yo lo que quiero es esto. Acá uno en uno de los diarios sale, aconsejal, se promociona y ofrece llenar heladera con producto. ¿Qué me llené la heladera? ¿Te interesa? Sí. Vamos a incluir tener... Bueno, yo igual les tengo que decir algo sobre Hugo Ramírez. Este mucho les joden por el tema del Twitter y compañía, porque el único que te hace caso es Hugo. Sí. Ya yo sin ser colorada te lo digo. Cuando encuentran un gato en el techo, los perros le tuitean a Hugo. Responda que hace babucha de gatos. Yolanda, hay que recargar que vos salís a la calle. Sí. Hoy por hoy. Ahora con el tema de las redes sociales. Sí. Ya también se sabe. Y por las campañas políticas. Pero antes vos preguntabas, dame el nombre de un concejal. Sí. Y cualquier persona te decía, Hugo Ramírez. Porque él siempre está hablando en serio. Cierto. Él siempre responde, él siempre atiende. Se va a buscarte de la fiesta para que no te haga que manejar tomado. Sí. Estaba a buscarte de la fiesta. No.